Seguro que algo le pasa, le pasa que está creciendo y seguramente debe tener otros intereses. ¿A qué te refieres con eso de otros intereses, Natalia? A que ya no le entusiasma ir a quermeses de niños, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sí le entusiasma, según tú? Pues no sé, pero supongo que cosas que vayan más de acuerdo con su edad... Después de todo, Cecilia ya es una mujercita. No digas tonterías, ni siquiera ha salido del colegio todavía. Acéptalo, Evangelina. Tarde o temprano, Cecilia va a tener que hacer su vida. Ya lo veremos. Por lo pronto falta mucho para eso. Ay, ni tanto. Te recuerdo que cuando tú cumpliste 20 años, asegurabas estar enamorada. ¿O qué, ya se te olvidó? Te da mucha satisfacción recordármelo, ¿verdad? 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 lejos. Sí, yo ya le hablé de ti. ¿Y de dónde lo conoces tú? Pues es mi cliente. Yo me imagino el tipo de negocito que tendrá. No te burles, que con suerte se va a convertir en tu jefe. Era una broma. Oye, Víctor, en serio te lo agradezco mucho. Hoy mismo le hablo para hacer una cita. ¿Ya hablaste con tus papás de la cintura? No, todavía no. Bueno, pero cambiemos de tema, ¿no? Bueno, está bien. ¿Y te has aburrido mucho en Guanajuato? No, si vieras que no. Además... ¿Además qué? ¿Te acuerdas de la muchacha que te platiqué, de esa que hace mucho que no veía? Ajá. Anoche salí con ella. ¿Y? No, pues, nada más. Ay, no, no, no me vengas con cuentos. ¿Te interesa? Bueno, digamos que me gusta. Pues así se empieza, ¿no? A ver cuándo me la presentas. Cuando quieras. ¿Por qué no organizamos una fiestecita en mi depa? Como bienvenida para ti. Y de paso llevas a, ¿cómo se llama? Sofía. A Sofía. Para que la conozca. Bueno, me parece muy bien. Lo que pasa es que nada más falta que la dejen y... Sí, pero de eso te encargas tú. ¿Qué te parece mañana sábado? Matador. Perfecto. Órale. ¿Qué es entonces? Bueno. ¿Sábado? Sábado, ya. Bueno. Ay, qué lindas cosas te compraste. Ay, pues sí. Es que Renato dice que yo no debo meterme. Pero créeme que a mí me preocupa mucho qué intenciones tenga esa mujer. Bueno, a lo mejor nada más es una amiga. Sí, pero ¿qué amiga? Yo necesito saber con qué clase de gente se junta mi hijo. ¿Cómo? Pues yo creo que Gerardo es un muchacho inteligente. Capaz de seleccionar bien a sus amistades, ¿no crees? Sí. Lo mismo me dice Renato. Pero yo no estoy tan segura, ¿eh? Bueno. ¿Y a ti cómo te gustaría que fuera esa muchacha? Ay, pues no sé. Bien educada, formal, de buena familia. ¿Y por qué no? De buena posición económica. Ah. ¿Y qué te hace suponer que no es así? Ay, es una muchacha decente. Jamás le hablaría a un hombre a su casa. De manera que fue ella la que le habló. La muy descarada. Ay, si yo misma contesté. ¿No te parece el colmo? Sí, sí, claro. Bueno, me voy. ¿De qué? Pues Sofía, es tan niña, de veras, Sofía. Ay, a ver. Oye, creo que ahí te buscan. ¡Gerardo! Hola. Qué sorpresa, ¿qué haces por aquí? Nada iba pasando por aquí. Pensé que sería una muy buena idea invitarte un refresco. ¿Quieres? Ay, claro que sí. ¿Vamos? No, gracias, Sofía. Vayan ustedes. Es muy bueno. No tengo que llegar. Bueno, nos vemos luego. ¿Vamos? Sí, ¿a dónde? Aquí en la esquina hay una cafetería. Ven. Ven. Oye, ese es Gerardo, ¿verdad? ¿Eh? Que sí, ese es Gerardo. El muchacho que le gusta a Sofía. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, digamos que me enteré por casualidad. Oye, por favor, háblame de tú, ¿sí? Bueno, es que... Yo conozco el reglamento, pero a ver, después de todo no soy una vieja, ¿sí? Está bien, como tú digas. Gracias. 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 Qué horrible. Y además nos dejaron un montón de tareas. ¿Sí? Sí, y tenemos que estudiar para un examen. Gracias. ¿Qué tanto me ves? No, nada, es que... te ves rara, así, con el uniforme. ¿Qué, me veo muy mal? No, 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 yo no dije eso. Podríamos que te ves distinta, como que más chiquita. Ay, sí, ya lo sé, pero afortunadamente pronto ya no me lo voy a tener que poner. Ay, qué horror. ¿Qué van a tomar? Dos refrescos, ¿sí? Sí. ¿Nada más? Sí. Sí. Me sorprendió mucho cuando te vi afuera del colegio. Más me sorprendí yo anoche. ¿Qué? ¿Me molestó? No, por supuesto que no. Al contrario. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a ir a bailar? Para eso venía. ¿Ahorita? No, ahorita no, Sofía. No se trata de ir a bailar, precisamente. Fíjate que un amigo va a hacer una fiesta en su casa. ¿Quieres ir? Encantada. Bueno, pero es mañana. Oye, ¿puedo invitar a Cecilia? Claro. ¿Quién es Cecilia? Mi amiga, la que estaba conmigo afuera del colegio. Ah, una que no deja de hablar. Ay, no te burles. Lo que pasa es que es muy tímida. Sí, sí, se le nota. Oye, a propósito, ¿no tendrás un amigo para ella? ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Lasquí? Estoy seguro que se van a caer muy bien. ¿De veras? Te lo juro. ¿Por qué? Déjatelo presentar. Déjatelo presentar. ¿Refresco? ¿Refresco? ¿Algo más? No, gracias. Oye, ¿por qué nunca le das propina o qué? No, nunca, pero de todas maneras, sensación que le des. Gracias. ¿Tú no piensas comer? Voy a esperar a Gerardo. Pero ya es tarde, tal vez no venga a comer. Pues por lo menos podía haber avisado, ¿no te parece? No, lo que pasa es que ya perdió la costumbre, pero no te enojes, no es para tanto. Para variar, tú siempre disculpándolo. Elena, aprovechando que estamos solos, quisiera hablar contigo. ¿De qué? Tú sabes que las cosas en la fábrica no han andado bien últimamente. Estoy pensando en sacar una nueva línea de cerámica, una línea... A ver, espero que tengas éxito. Yo también lo espero. Elena, y si te lo platico es porque... Porque yo realmente... Mira, yo no entiendo nada de tus negocios. Voy a servirme de una vez. Buenas tardes, ahorita. ¿Está comiendo, sí? No, todavía no. La niña está en su recámara. ¿Y la tía de la niña? Pase, con confianza. Esa está en la cocina. Gracias. Qué barbaridad. Estoy avisando, pero qué imprudencia, Dios mío. Hola. ¿Qué haces aquí? Fiesta. ¿Quieres ir? Pues, de querer sí quiero, pero ¿de quién es la fiesta? De un amigo de Gerardo. Es mañana. Muchas gracias, Sofía, pero no creo que me den permiso. Tienes que conseguirlo a como dé lugar. Ya le dije a Gerardo que ibas a ir y él va a llevar un amigo para ti. Óyeme, pero ¿por qué dijiste eso? Porque tú necesitas conseguir compañía. Y ya te dije que yo te voy a ayudar. Pues, te lo agradezco mucho, pero yo no tengo ninguna urgencia de compañía. Bueno, es un decir. Lo que quiero es que salgas, que hagas amigos, que te diviertas. ¿No te gustaría? Sí, claro. Sobre todo cuando nunca he ido a una fiesta. Bueno, digo de muchachos y eso. Bueno, pues esta será la primera... Yo nunca podría decirle mentiras. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte sin fiesta? No, claro que no. Entonces, hazme caso. Por una vez en tu vida manda a tu tía por un tubo. Vámonos a la fiesta. Te equivocas, niña. Mi sobrina no va a ir a ningún lado y mucho menos contigo. La fiesta. almostro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.